Gracias JJ. Y antes del cierre, un servicio social. El señor Justiniano González, de 72 años, que evidencia problemas de salud mental, se encuentra desaparecido. Fue visto por última vez en la vía que conduce al municipio del Cerrito. Vestía un pantalón azul oscuro y camisa verde. Se movilizaba en una bicicleta. Cualquier información, por favor comunicarse a los celulares 312-272-8684 y al 317-292-6702.